La Policía Nacional del Magdalena Medio anunció que fue capturada alias Huesitos minutos después de haber cometido el presunto homicidio contra el joven Jonathan Steven Vargas Echeverry de 22 años de edad en el barrio La Esperanza por una puñalada en su cuello. El comandante de Policía del Magdalena Medio, el coronel Gustavo Adolfo Martínez, informó que se desplegó un operativo en el barrio Pozo 7 donde se logra la ubicación y captura de un joven de 21 años de edad de alias Huesitos y se le incauta un arma con la que presuntamente cometió el hecho. Gracias a la presión que se ejerció, las actividades de puesto de control de plan candado, esta persona se entrega a las autoridades con el arma blanca. Esta persona fue conducida a las instalaciones de la estación de policía Barranca Bermeja donde fue presentado ante un juez de garantías. Asimismo, el coronel dio a conocer que estas dos personas eran consumidoras de estupefacientes y una de ellas presentaba antecedentes por hurto. En un lugar, estas personas se ha podido establecer que son consumidores de estupefacientes y uno de ellos presentaba antecedentes por hurto. La persona capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio donde un juez determinará su situación jurídica.